¡Volta! 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 Eres una barriga en mi corazón, incitao 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 La gente no escucha la verdad de su razón, una rebelde, porque el amor me ha lastimado sin pensar. A veces lloro, a veces ríos tengo tanta soledad. La rebelde, sueño sacra espelar, me muero de una bandera para dar. La rebelde, pero nadie entiende, siempre busco un obra bueno para una bandera. La rebelde, sueño sacra espelar, me muero de una bandera para dar. A tu puerta llegará A tu puerta llegará A tu puerta llegará A tu puerta llegará Sigue luchando, sigue soñando Hasta llorar Dame el verde 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 Nadie entiende Es tu nombre Bueno para amar Buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí con todos ustedes Gracias, gracias por acompañarnos Espero que esta noche se la pasen muy bien Quiero saber que esta noche si vinieron aquí un grupo de personitas Muy importantes que sin ustedes Esto no se puede llevar en orden Quiero saber que están con nosotros Las chicas del coro Eso, bienvenido muchachos Porque ustedes nos van a llevar a cantar esto Que es una canción de una mujer Que fue inspiración al principio de mi carrera Y creo que todos sabemos esto De esta gran mujer que de tercera nos está Escuchando y estoy produciendo Así Host 된 T места IG Liestrán Única Tина Tina bre Si Soy Cuba Hay Tina Tina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Mama. Lejos. Gracias. Gracias. X York. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿De su culpa se aprende? ¿De a la GTA? ¿La인� businesses improve? ¿Porque? Pues la vida寝tale Que yo no sé si μου nada ¿No me going a teaching a française ¡Aquí tengo que escuchar! ¡Ay! 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 Ay 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 esta soy de yoga Debe no decir Es una princesa Debe no decir quieres bailar Es tu wey Vamos al loba doba Loba doba Loba doba ¡Dóんで todos a bailar! ¡Dónde todos a bailar! ¡Dónde todos a bailar! ¡Gracias! ¡Dónde todos a bailar! ¡Dónde todos a bailar! ¡Dónde se venpedemente! ¡Fair Chiquita Aunque como digo cuatro manos Muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora te he oído en ti Porque ahora te he hecho en ti Porque ahora te he hecho en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Y yo jamás sufrí Pero te he hecho en ti Ni la verdad no te comunizar Cuando te he oído en ti Debo hacerlo tú Con amor Hoy esta noche limpa en la educa Quiero sentirme en mi otra vez En la seguridad te vino por ti En su lugar donde te vende Que eres la soledad No te he oído en mi otra vez 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 ¡Con amor Y te he oído en mi otra vez Ahora solo, ¿no? Y dice... De la fuerza, hasta cuando volveré A mi caso, no lo sé Solo me seré al final Te guardo en la perfección 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.